Hola hola, bienvenidos al segundo capítulo de Cuarentena World, Mundo en Cuarentena Esta nueva serie de videos donde estoy conversando con amigos de distintas partes del mundo para ver cómo están llevando este periodo tan difícil para todos Voy a hablar con dos chicas muy especiales Una es de Inglaterra y la otra es de Irlanda My first guest is Susie Dobie Hey, how are you doing? I'm good, thank you, how are you? Yeah, I'm pretty good actually, today it is a little warmer here So, I'm good We've now got rain, it's supposed to be summer Una chica española pero vive en Irlanda Y su nombre es Mireia Carrillo Hola Hola, es mi primer directo, tengo que reconocerlo ¿Qué tal? Por fin te veo La razón de que nos conocimos es esta Ahí está nuestra razón, nuestra bellísima razón Hermosa razón ¿Hace cuánto nos conocimos? Pues, ¿qué hará? ¿10 años? Casi 10 años Sí, sí Bueno, yo tenía un sitio web, un fansite sobre Natalie Portman Y un día recibí un mensaje de Mireia que me dijo que le gustaría colaborar con el sitio Porque también era muy fanática Nos pusimos en contacto y jamás nos habíamos ni siquiera visto ni hablado por mensaje de voz ni nada Hasta este momento Así nos conocimos, oye Y hasta ahora, eh I would like you to introduce yourself I'm from England I was born in London And then my parents moved down to Somerset Estoy viviendo actualmente en Irlanda Yo decidí en el mes de octubre del año pasado Decidí mudarme aquí Para practicar un poco el inglés Y potenciarlo más ¿Puedes hablar sobre cómo nos conocimos? ¡Gosh! ¡Oh, my gosh! ¿Cómo long ago es ahora? ¡Six años, creo! ¡Vamos en Quebec City, en Canadá! ¡That was so good! Me fui de Workaway Fui de voluntariado Estuve trabajando durante un par de meses En un Breton Breakfast I was traveling America with my friend Hannah This is the Susie I met Like, with that hair Oh, my word Yeah, it is Short hair I think that photo is in Quebec I took it from your Facebook I did my research Me gustó la experiencia de vivir en este pueblo retirado Porque yo estoy viviendo en un pueblo muy chiquitito Apenas somos unos ochocientos habitantes Pueblo se llama Castle Townburg This picture came to my attention Especially for the thing that's going on in the U.S. now With police and the murder of George Floyd I've really struggled with it A lot of people have been saying That it's not your problem because you're white But then if you don't support it You're doing the wrong thing as well I've got a friend who is actually a policeman It is a difficult position in society to be a policeman Yeah, definitely I mean, he's had a lot of hate thrown at him For just simply being a policeman It's really hard Because no matter what their political stance or anything should be They should be there to do the job they've been asked to And obviously that didn't happen with George Floyd They weren't doing what they're supposed to They're not protecting, they're not serving Decidí quedarme aquí unos meses más porque veía que mi inglés iba en alza Y bueno, que la vida aquí me gustaba Hice amistades con la gente y empecé a trabajar en el supermercado del pueblo I'm going to say hi to the people joining us Hola, saludos a todos, estamos hablando con Susy desde Inglaterra Gracias a todos por sintonizar ¿Por qué elegiste Irlanda y no otro lugar? Me comentaron que los irlandeses son personas amables, son personas más abiertas ¿Te fuiste a Barcelona por una búsqueda personal, de carrera? Bueno, yo me vine por encontrarme a mí misma Yo en Barcelona me encontraba muy perdida Yo soy actriz, pero nunca he vencido a un tiempo completo Es muy difícil vivir de ello Mi intención era solo irme tres meses No era quedarme casi ocho meses, más o menos Bastante más ¿Qué está pasando ahí con el coronavirus? Ha sido un momento tan extraño Me encontré con una pandemia mundial Soy un gestor de restaurante He estado de trabajo desde el 24 de marzo He estado de trabajo por años No he estado de trabajo por mucho tiempo en mi vida ¿Cómo ha sido el proceso de tener a tu familia lejos? Una gran suerte de tener lo que es el internet Nos acerca muchísimo a todas las personas, a la familia, a los amigos El gobierno ha ofrecido pagar 80% de mi trabajo ¡Ey, eso es tan mal! Sí, sí, es mucho 80% es realmente bueno Nunca me he sentido lo que es sola Y gracias a internet no te sientes lejos de ellos Es muy difícil porque recientemente comencé a ver a mi mamá Ella tiene un jardín, así que nos sentimos seis pies aparte Es muy difícil de dejarme de besarnos Yo tengo pequeños hijos Ellos no entienden cuando me voy a ver Ellos no permiten venir a mí Es muy, muy difícil Todo cerró, todas las tiendas cerraron Excepto supermercados y farmacias Claro, yo trabajo en un supermercado Yo he tenido que estar trabajando día a día Por suerte en esta zona de la isla de Irlanda El virus no ha llegado todavía I live with my boyfriend and his parents They own a farm So we've been doing a lot of work up there And it's really nice Because that's what I used to do when I was little Las restricciones son las mismas para todo el país El gobierno las puso Por precaución de que no se contagia Claro, yo me he sentido un poco con una vida paralela Como en una película Escuchando informaciones Historias que pasaban en España De que la gente no podía salir de casa Aquí hemos podido salir de casa desde el minuto cero O sea que no hay aislamiento ya Antes teníamos la restricción de solo estar dos kilómetros fuera de casa Ahora se ha ampliado hasta cinco Y mañana mismo se amplía Y puedes lo que es recorrer toda tu provincia No puedes ir a las grandes ciudades, grandes capitales Pero bueno, tenemos más movilidad I spend every single day with the same three people There's no getting away from them You get to the point where you're like I literally haven't seen anybody in three months I mean, obviously, I FaceTime and I chat to people over Messenger But it's just not that same face-to-face contact Sí que hay el social distancing de dos metros Mascarillas y guantes Bueno, un pueblo tan pequeñito con los pubs Los pubs irlandeses que dan muchísima vida Todo cerrado, tiendas cerradas Que te afectan también mentalmente un poco Do you have families or friends that have been infected with the virus? How are they dealing with it? I've not known anyone personally, even long-distance friends I've not known anybody Obviously, I've heard stories of other people So that's a really tricky thing Because it's so hard to like keep up with guidelines and hygiene and everything When you feel like it's invisible, there's nothing there Your public healthcare works very well? Yeah, it's amazing We can sort of everything you pay for like prescription and things But if you needed to go to the hospital, that is a free visit You wouldn't be charged for that or anything So it is a public healthcare system we're so grateful for He's been working day-a-day And more now, we've been very high in a supermarket Which is the only supermarket that there is in this region where I'm living When I stopped work, I realized how much I moved Like I walk everywhere And I realized I really wanted to focus on my fitness Rather than focusing on anything else I kind of focused on myself Who I wanted to become and make myself a better person, hopefully Ver teatro online I've been watching a lot of movies, a lot of series Netflix, I think I have it already, I don't know what to do I love to go out to do sports, walking a lot, walking and walking And here we have the luck that we've been able to continue doing Sometimes you feel like you're in a movie, like in a script Or something, because it's getting worse and worse and worse It's crazy, it doesn't feel real When we first heard about coronavirus that was in China We were all like, oh no, that's shit And then kind of a month later we were like This is actually turning into something really terrible Carrera en teatro, cine, cortometrajes Lo que más hacía era publicidad También el año pasado estrené una obra de teatro con un grupo de bailarines profesionales Fue una gran experiencia En enero empecé pues a hacer castings aquí en Irlanda, en Dublín Pero una vez pasó esto de la pandemia, pues todo, todo se quedó parado They say that in London this month The coronavirus will be like almost gone We are on a decline now Because we had a lot of places that set up specifically for coronavirus patients Definitely we're on a decline from infected cases and death Cuando todo empiece No quiero decir la palabra normalidad No me gusta volver a la normalidad Porque creo que gracias a esta pandemia Creo que tendríamos que cambiar un poquito nuestra normalidad Sí que me gustaría aquí intentar Aquí el teatro está bien visto La gente le gusta mucho el teatro, le gusta mucho el cine Quiero, quiero intentarlo, ¿por qué no? What do you like the most about England people, England culture And what do you don't like at all? Gosh, that's tough We're quite, it's really hard to describe It's quite old school, traditional farmers especially And that can be quite hard work to have those conversations With protests going on, with anything It can be quite hard work because they're very stuck in their ways Men be the work, women stay at home Very traditional society Yeah, it's a nice thing to hold on to But it can be really hard work as well But I have to say, I'm so proud to be British I love being English El COVID se está dando la lección Creo que estábamos muy metidos en una vida muy monótona, ¿no? Muy rutinaria, muy pensar solo en facturas Pagar un alquiler o ¿qué hago? Me compro una casa, me meto en una hipoteca O ¿cómo lo llevo, no? O ¿por qué estoy cobrando mil euros Cuando tengo que pagar 800 de alquiler? O sea, ¿cómo vivo? ¿Cómo me manejo la vida? No vamos un poco ahogados No vivir para trabajar, ¿no? Trabajar para vivir Rather than think of this as the worst global pandemic And it's terrible Maybe think of it as a good thing, you know Everyone's had time to really sit back And assess what they want to do And I think it has really pushed people To think a lot more There's no time, you know With the protests going on It's a lot of people aren't feeling They need to get involved Whether it's their problem or not They need to support those other people So it's... I'm hoping when we come out of it People will be more understanding, more considerate Lo estamos pasando mal Es una pandemia mundial Pero le estamos dando un respiro al planeta Tierra Desde hace muchos años que se lo merecía Aquí en Irlanda es obligatorio reciclar Paro de ver imágenes de gente tirando las mascarillas al suelo, al mar Los guantes de plástico ¿Por qué estamos haciendo esas cosas? Estoy viviendo ahora en un sitio donde yo salgo de casa Y me encuentro animales Me encuentro la naturaleza Entonces, ¿cómo no voy a estar ayudando a estos seres Que habitan conmigo diariamente? Aportar mi pequeño grano a todo esto Your thoughts for the future have changed Do you want to have kids? Have a own home? Me and my boyfriend are looking to move out We've been together for 5 years now So, getting on That's a lot Yeah, pretty much as soon as I got back from America Me gusta el hecho de no saber dónde me va a llevar la vida Me da placer, felicidad Es como estoy abierta A cualquier cosa A lo que la vida me proporciona A lo que la vida me quiera dar Find something that really inspires me And that I want to go to I mean, restaurant managing is fun But not something I'm going to do For the rest of my life, really And eventually, hopefully a family, yeah Estamos como parados, ¿no? De decir, ¿cuándo puedo volver a encender motores otra vez? Eso es lo que he hecho más de menos What is the first thing you're going to do When this whole thing is over? I am getting my braces off Al pub a tomarme una cerveza O sea, lo tengo buenísimo I was supposed to have my appointment About a week after lockdown started To take them off And I was like, no! No, lo primero que voy a hacer es irme a Barcelona Ver familia, ver amigos, tomar el sol I've got three sisters And my mom and nephews We're all trying to get together Tomando siempre las medidas Y siendo responsable Porque que es el inteligente Y que el virus aún está Y que vamos a tener que aprender a convivir quizás ¿Cuánto tiempo más? Mínimo hasta el año que viene We're almost running out of time But I would like to know ¿Por qué te gusta tanto Natalie Portman como a mí? Qué curioso que nos uniera Esta chico, ¿eh? Es fantástico Cuando yo tenía 12 años menos Incluso con La amenaza fantasma, Star Wars Fue la misma película que me enamoró Es que creo que hablamos esto Esto tú y yo ya no hemos hablado Claro, yo vi a esa chica, la vi tan joven Haciendo de Reina Midala Pensé, ¿por qué no soy yo? ¿Cuál es tu película favorita? Me gusta en Platino Jackie Jackie es increíble A mí la que más me gusta Closer El elenco de esa película es amazing Creo que la voy a ver esta noche Va a ser Para la gente que quiere ver de tu trabajo Hay alguna plataforma Mi página de Instagram Tampoco suelo publicar muchas cosas Porque a mí me gusta que la gente me vean vivo La magia del teatro en realidad Exacto, exacto Ven al teatro, ¿quieres verme? Ven Arroba Mireya punto Carrillo, ¿no? Exacto, ese es mi Instagram Thank you so much for this precious moment I'm really glad you accepted this invitation Quería agradecer mucho por esta conversación De verdad que estaba nerviosa Estaba nerviosa y digo Ay, ¿qué le digo yo a este chico ahora? Si nunca nos hemos visto cara a cara Pero creo que era el momento perfecto Como esta pausa en la humanidad Exacto Meet you, one day, let's sing Oye, me ha encantado hablar contigo Ojalá algún día esto cuando acabe Nos conozcamos en persona Y podamos quizás hacer algún proyecto de cine Trabajar juntos sería genial And I hope we meet again Some day, some place I'll come to Chile Yeah, you're so anybody here Thank you Un abrazo gigante Cuídate mucho Igualmente Un beso Y nos veremos pronto Si la vida así lo quiere Please take care Bye Chao Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados hoy En esta segunda transmisión De esta serie que se llama Cuarentena World Mundo en cuarentena Este capítulo Así como el primer capítulo que hicimos el viernes Va a estar en mi Instagram TV La próxima semana Miércoles y jueves Voy a hacer otras transmisiones en vivo Miércoles con gente de Colombia y Perú Y el jueves con México Así que lo espero No se despeguen Y muchas gracias por ver este capítulo Y gracias a Susi y a Mireia también por participar Chao Gracias por ver el video